Sale el sol y no estás a mi lado Vivo desesperado esperando tu amor Cae el sol y la noche traidora Me hace pensar que ahora Estarás en otros brazos no en los míos Y yo pasando solo tanto frío Estarás formando lazos no conmigo Y yo anhelando dormir contigo Sale el sol, mis ojeras hinchadas Noche desorbitada por culpa de tu amor Cae el sol y es la misma tragedia Y tú no la remedias Porque estarás en otros brazos no en los míos Y yo pasando, pasando solo tanto frío Estarás formando lazos no conmigo Y yo anhelando dormir contigo Dormir contigo Contigo, contigo, nada más contigo Dormir contigo Estarás formando lazos no conmigo Dormir contigo Oye, contigo yo quiero formar un abrigo Dormir contigo Contigo, nada más contigo Contigo Dormir contigo Vamos a hacer arepita con harina y trigo Dormir contigo Cosita linda Oye, yo no quiero verte más con ese amigo Dormir contigo Estoy ansioso de dormir contigo Contigo, 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 contigo nada más Dormir contigo Oye, qué frío, qué frío y qué pena me da tuve Dormir contigo Oye, yo no sé qué va a pasar cuando Dormir contigo Cuando yo duerma contigo, 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 contigo No tardes Salsa, barabara 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 Salsa, barabara